Ya después de los dos accidentes, ya todos vamos bien despacito. Como pueden ver aquí sigue el famoso hielo negro, ya muchos mejor ni se quieren mover. Hombre, miren hasta mi paquete con razón no ha llegado. Cuando va a llegar y según que tengo prime, 11 millas por hora y así nos vamos a ir para llegar. Bueno por aquí seguimos, llevamos manejado como una hora y media y apenas vamos como 30 millas. Y así como ese que va a la izquierda son los valientes que al rato los podríamos ver ahí a un lado de la carretera. Como les dije unos minutos antes, esos valientes que los iba a ver al lado de la carretera. El hielo negro hay que respetarlo mucho. Se acaba de salir, se ve. Apenas llegó la policía. Ok, entonces miren, les voy a explicar. Si ven las líneas blancas, ese es el hielo regular, pero donde se mira negro es hielo también. La gente se desespera y empieza a acelerar. Entonces como hay que irse despacito para llegar a su destino. Miren del frío que está, a los caballos les tienen sus cobijas también. Aquí seguimos despacio. Miren de esta. Miren, miren. Miren de esta. Miren, miren el chino de este. ¿Verdad? Vamos a ver. Vamos a ver. Estaba en el piso de la hoja. En el piso de la hoja de 3. Miren, el piso de la hoja. Miren. Todo el piso de la hoja. Miren, la hoja de la hoja. Bueno, por acá nomás Para terminar el video Miren los rótulos Para que sepan donde veníamos Veníamos del lado de Dallas Para Oklahoma City En el 35 Bueno, que se la pasen a gusto Y ya saben, cuidado cuando Caiga nieve Especialmente con el hielo negro